Surge como una necesidad ante los cambios de manera vertiginosa que día a día se ven en el mundo a través de la tecnología. Así fue descrita la Ley Especial de Ciberdelitos. El objetivo de esta ley está ampliamente relacionado con la protección de los derechos y libertades establecidos en nuestra constitución política, los que estarán protegidos a través de la prevención, la investigación, la persecución y sanción de los delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de las personas naturales y jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías. Mencionaron que esta ley está sustentada y en concordancia con la constitución política de Nicaragua. Quiero recordar de primera intervención que este es una ley en que en el derecho penal cumple su finalidad de protección de esos bienes jurídicos, es decir, cumple con el principio de lesividad establecido en el Código Penal. Por tanto, a través de los tipos penales se está cumpliendo esa finalidad. Además, destacaron detalles de la aplicación de la ley en el país. Esta ley lo que viene a hacer es prevenir, tipificar y sancionar todos los delitos que se cometen utilizando como método, medio o fin los datos. Esta norma jurídica tiene como objetivo investigar, perseguir y sancionar única y exclusivamente a quienes cometan los hechos claramente tipificados como delitos. Permite una mayor definición y seguridad jurídica, legislando acorde al contexto internacional. Por lo tanto, necesitamos crear mecanismos y protocolos de cómo estas infraestructuras críticas deben ser restauradas en el mínimo tiempo posible al Estado que se encontraban anteriormente. Por eso hay que crear esos mecanismos y procedimientos para esta restauración. Para Crónica TN8, Alicia Martínez.